No. Amor prohibido nos dice todo el mundo Que dinero no importa en ti y en el corazón Oh, 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 baby Amor prohibido volumen por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Que dinero no importa en ti y en el corazón Oh, 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 baby Gracias Está presente, claro que sí, es Laura y él canta así Así que recuerden, estamos amigos exclusivos de Corona Gente bonita y estamos aquí presentes Una foto del recuerdo, claro que sí, ok Recuerden, estamos en Atlixco, pueblo para todos ustedes Esperamos que se vean El sonido de tus dedos A tus ojos me debes oír Y te aprovechas Porque sabes que aún me quieras Nunca voy a estar afuera Del cristal de tu prisión Y me vengas Y me quieres cuando quieres Me persigues y me quieres Soy tu presa, el cazador Y me desgarras Y me alejas a tu amor Y controlas mis renombros A tu ley y tu misión Como en el pasito Como en el pasito Alguien se acuerda del pasito Ya no me acuerdo Yo me voy a ir ¿Está fácil, no? Ok, ah, ya que ven Como en el pasito Yo me voy a ir Ah, sí, ahí Como en el pasito Ya se me acaba Yo me voy a ir A tu ley y tu eres ¡Venga, ah, ya que ven! ¡Venga, ah, ya que ven! ¡Venga, ah, ya que ven! Aunque quiera Nunca voy a estar afuera Del cristal de tu prisión Y me vengas Y me tienes cuando quieres Me persigues y me tienes ¡Soy tu presa en casa, no! ¡Y me dejarás y me hagan casa por todo! ¡Y controlas mis celudos a tu hecho conmisión! ¡Claro que sí! ¡Muchas gracias por este aplauso! Porque recuerden que el elemento del artista es el aplauso Y como ya vamos a alcanzar Chile, pues, un aplauso, señores ¡Muchas gracias por haberme que tus ojos verdes! Pero dices que atrantes a mi corazón No pensé de nuevo y con la misma tierra En cuestión de amores nunca aprenderé No te había sabido que el que amor él entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con las mismas nubes En cuestión de amores nunca le ganas No te había curado un poco ver con fuego Tropecé de nuevo y con las mismas nubes Pero fui en tu vida solo mi visión Una mujer más para tu colección No te había curado un poco ver con tus ojos De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con las mismas nubes En cuestión de amores nunca aprenderé Porque él ha curado un poco ver con fuego Tropecé de nuevo y con las mismas nubes ¡Ay, mis chicas del coro no me ayudaron! ¡Ahí está presente! Me saquen los gallos si ustedes no me ayudaron ¡Ah! 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 ¡Ah!